¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, brevemente quiero comentarles qué es lo que está pasando sobre la franja central de la República Argentina. Esto es lo más interesante que podemos apreciar. Desde Río Negro, Neuquén para arriba, está todo prácticamente despejado. Volvemos a tener una jornada espectacular en general, en términos generales, en todo lo que es la mitad norte de Argentina. Pero noten algo. Esto que ustedes están viendo acá, que después se proyecta para este lado, tiene que ver con vientos fortísimos en altura. Vientos que están soplando, como ven, desde el oeste hacia el este y tienen relación con este gigantesco sistema nuboso que se puede ver ingresando al oeste de la provincia de Santa Cruz y a Tierra del Fuego. Esto va a ser protagonista de esta semana a partir del día miércoles sobre la franja central de la República Argentina. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, en términos generales, no se puede determinar con tan poco tiempo como el que tenemos para armar este informe, lugar por lugar. Pero lo que se espera es que en todo lo que es el oeste de Mendoza, sobre todo del lado de la precordillera, se observen condiciones propicias para que haya nieve. Tarde y noche del miércoles y el jueves. Valle de Uco, Malargue, en el resto de la provincia puede haber lluvias y lloviznas con un marcado descenso de temperatura. Ahora, por ejemplo, Mendoza está empezando con 9 grados. Probable que la máxima del jueves sea esta, la de 9 grados. Después, entre lo que es la Pampa, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, litoral, se va a producir un proceso de cambio muy significativo con precipitaciones de variado tipo y de varia intensidad. Van a empezar a aparecer alertas meteorológicas de todo tipo y color. Y esto va a desembocar en que cuando todo esto, cuando todo esto que ustedes ven ahí, avanzando desde el Pacífico hacia la Patagonia y luego hacia el Atlántico, desemboque sobre esta parte de la República Argentina y del sur de Sudamérica, termine generando para Buenos Aires una importante sudestada y para toda la costa bonaerense, vientos muy fuertes del sur y del sudeste, un mar alterado y un marcado descenso de temperatura junto con las precipitaciones habituales. Así que estén atentos, estamos aproximadamente a 48 horas de que esto comience a ocurrir y se va a manifestar de distinto modo en distintos puntos del país. Los vamos a mantener informados. Pero, habitantes de Córdoba, litoral, la parte del litoral marítimo de la provincia de Buenos Aires, atentos porque puede ser una situación compleja. También para los habitantes de la cordillera y la precordillera de Mendoza, esto va a traer consigo nieve y un marcado descenso de la temperatura. Bueno, hay muchas cosas más para analizar y uno de los propósitos de nuestro curso es justamente eso, que ustedes lo hagan para que aprendan a interpretar todos estos gráficos, todas estas fotos de satélite que tienen muchísimo, muchísimo material para aportar cuando aprendemos a utilizarla. Amigos, que tengan un buen día y una gloriosa semana. Nos encontramos en cualquier momento en las redes o bien en los distintos canales de comunicación. Canal Asequia de Mendoza, Radio Líder de Valcarce, por supuesto que Radio Grisas, la 98.5 Mar del Plata y todas sus repetidoras. Hasta cualquier momento. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.